Yo te di, te busqué, quedé curioso, antes sabe tu piel ¿Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte? Me sabes provocar, no tenemos que hablar, imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar, tu cuerpo provocar, tenerte de frente Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche, en mi cama no me tomas calor If you want me, baby, no, you can't call me, call me De camino no comemos en el coche, enseguida nos vamos a hacer son If you want me, baby, no, you can't call me, call me Got you all the time, get me all the time Stop making excuses when you're all that you're mine I know, you know, I want you bad, I want you bad, baby I do anything to get you close, to get you close to me Ya te vi, te busqué, quedé curioso, antes sabe tu piel ¿Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte? Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche, en mi cama no me tomas calor If you want me, baby, no, you can't call me, call me De camino no comemos en el coche, enseguida nos vamos a hacer son If you want me, baby, no, you can't call me, call me When I'm still young When I'm still young